Mis tres voces Por mi lado derecho, la mano arriba ¡Ale, ale! Mis tres voces, el mejor trío femenino del Ecuador Me voy, me voy de aquí Los alados, los sembríos, las cosechas y su amor Compadre, ya viene de Quinchunquilla y Luma En su primera gira internacional, llega a los Estados Unidos No me casé por amor, no me casé por amor No me casé por amor, yo no sé por qué Marzo y Abril 2018 New York, New Jersey y Connecticut ¿Cómo no hay de llorar? ¿Por qué me dejas? Pasillos, San Juanitos, Albazos, Pasacalles Bombas En sus hermosas voces, sentirás la remembranza de nuestra música ecuatoriana Dime dónde estás Que no me importa ni el tiempo Música que te hará recordar Te hará bailar Y te transportará musicalmente A nuestro añorado Ecuador De mi alma, hijo mío Por amarte estoy sufriendo Por haberte conocido Mentiras como eran mentiras Y como si esto fuera poco Paladas del recuerdo Que expresan el sentimiento De las mujeres heridas Espéralas 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 Espéralas